Siempre voy a contratiempo No quiero gola más alto Más paño con lo que tengo Solo vivo en mi mundo Aprendí todo lo bueno Rechacé todo lo malo Inventándome un camino Que solo sería mío Así soy yo Lo viviré Y si no puedo Lo soñaré Así soy yo Lo viviré Y si no puedo Lo soñaré No me importa lo que digan No me importa lo que hagan Solo quisiera vivir Solo a mi manera Me ha gustado beber el agua Donde otros no han bebido Inventarme un camino Que solo sería mío Así soy yo Lo viviré Y si no puedo Lo soñaré Así soy yo Lo viviré Y si no puedo Lo soñaré Me ha gustado beber el agua Donde nadie lo ha bebido Inventarme un camino Inventarme un camino Lo soñaré Lo soñaré Lo soñaré Así soy yo Lo viviré Y si no puedo Lo soñaré Así soy yo Lo viviré Ando lo viviré Y si no puedo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todavía Todo mundo Todo mundo Todo mundo No quiero saber nada de nadie, quiero ser libre Sola tengo el poder de mi libertad Solo me escucha el viento este momento Es para mí Vivo sin poner plazos Doy veinte pasos y a respirar Solita por el mundo Sintiéndome volar No pierdo ni un segundo Hay tanto que mirar Solo intento sentir Que vale la pena para olvidar Quiero pasar el tiempo Este momento es vivir Huyo por el sendero Sin horizonte nada es real Brazo otro camino Solo para mí Vagando por el mundo Sintiéndome volar No pierdo ni un segundo Hay tanto que mirar Vagando por el mundo Parando por el mundo Solita No pierdo ni un segundo Volve, volve Que tan, que tan Falta En el mundo Chau No, quiero saber nada de nadie Quiero ser libre Sola tengo el poder de mi libertad Vagando por el mundo Sintiendo de volar No pierdo ni un seguro Hay tanto que mirar Vagando por el mundo Solita No pierdo ni un seguro Vagando por el mundo Solita No pierdo ni un seguro No pierdo ni un seguro No pierdo ni un seguro